¿Cómo están? En esta ocasión, creo que tenemos el último episodio de Reaccionando a Parodias de Friday Night Funky. ¿Por qué digo último? Porque creo que a estas alturas, todo está un poco tranquilo con respecto a FNF. Pero no se preocupen, que cualquier cosa que salga, se sobreexplotará. Bueno, fuera de bromas, vamos a empezar con esto de una vez. Hay muchos videos especiales, y todos estarán abajo como corresponde. Empezamos con este video, que es una animación estilo anime. Y ya hemos visto uno anteriormente parecido. Esto salió apenas ayer o anteayer, y no lo he visto, para reaccionarlo con sinceridad. Obviamente, debe estar epiquísimo. En el anterior momento, Boyfriend había perdido, y ahora está quedando solo Girlfriend, defendiéndola. Está corrompiéndose, Boyfriend. ¡Ojo! ¡O qué! Una corrupción propia de Demon Limón. Amigos, ¿qué es esto? Bien, ya sabía que me iba a sorprender bastante. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ey! ¡Esta batalla! ¡Ja, ja! ¡Esta batalla está genial! ¡Me quedo sin palabras! Estoy sin palabras. Bueno, Boyfriend está batallando con su forma corrupta. Un poquito corrupto, mitad corrupto. ¡Está batallando con Rube! ¡Esto no es una parodia, es una animación seria! Rube está cansado, parece. Me encanta que la versión corrupta suene la voz distorsionada de Boyfriend. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le ganó! ¡Le ganó una batalla de Rube! No, todavía sigue vivo Rube. Yo creo que después van a animar la parte de Sarvente. Así que creo que va a haber más partes de este video. ¡Ja, ja, ja! ¡Plata! ¡Ya está, Rube! ¡Ya perdió! ¿Qué? ¡Sí! 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 Yo creo que va a ganar Boyfriend. Porque él, él perdió la primera ronda. Debe ganar. ¡Ya está! La atravesó, la atravesó con algo. ¡Uy, mucho gore! ¡Youtube, por favor, no me! ¡Uy, un gallo! ¡Youtube! Ah, mira, Boyfriend en su forma 100% corrupta. Así como hemos estudiado los niveles de poder. Perdió. Perdió Rube. De hecho, fue aniquilado. Yo creo que van a animar la parte de Sarvente con Boyfriend. Así que parece que estas parodias va a tener otro episodio. Cuando salga la animación de Sarvente. Y tengo varios videos por acá, por si acaso. Tenemos acá un Rubius vs. Fernanfloo. Este Rubius vs. Fernanfloo no está completo. Es simplemente un tráiler. La skin de Fernanfloo. Rubius está reemplazando a Garcelo. Ok, solo es eso nada más. Solo es... Ah, sigue el video. Con razón le hicieron que sea Garcelo. ¡Ah! El link de este mod está abajo en la descripción de este video. Yo les voy a dejar el link de este video para que lo visiten y abajo va a estar el mod. Seguramente recuerdan el episodio 2 o 3 de estas reacciones. En donde vimos Friday Night Funkin en live action. Este mismo canal ha subido por ahí unos 3 videos extra. Aparte de lo que se reaccionó en su momento. Voy a reaccionar en esta vez que es el de Witty. Está en portugués. Lo podemos entender un poquito a medias. Pero debido a que es de Witty, pues... Como hemos jugado Witty varias veces... Lo podemos comprender. Ya, ok. Parece que está... Esto sí está cursiado. Yo solo quería una información. Estoy dando en este pedaço. Está cursiado. Está cursiado esto. Está bien, vamos embora. No, no, no. Hay una batalla de rap aquí. ¿Han? De nuevo? Calma, vamos batallar. Jajaja. 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 Mira, girlfriend. Jajaja. Jajaja. Amigo, ¿qué es esto? Mira cómo se mueve, girlfriend. A ver, lo voy a adelantar, ¿ok? Estamos en la parte final de la segunda canción. En donde boyfriend gana. Y Witty se transforma. ¡Qué horror! Jajaja. ¿Qué? Jajaja. Jajaja. ¡Jajaja! ¡Jaja! El rostro de girlfriend. Está enojada. No está enojada. Está asustada. Esto es un clásico total. Un clásico, pero en live action. Un clásico. Ok, boyfriend. ¿Cómo sabemos gana? Esta, sin duda, fue la batalla más difícil de toda mi vida. Jajaja. Jajaja. Nada más sorprende. También está la parte en donde pelea con Skid y Pomp. Y también con Limón Demon. Vamos a verlo. ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Es un david attendente! ¡Ay! No, ¿qué es esto? ¿Por qué será que debe estar tocando una hora? Desa a la mi casa ¡Es un mes asustador! ¿Mes de qué, hombre? ¡Es un mes de asustador! ¡Es un mes asustador! ¿Mes de Halloween? Estamos en mayo ¿Tú tenés dos? No Estamos en mayo Para ellos todos los días es Halloween Algo si era ¡Es un mes asustador! ¡Eso mismo! ¡Qué ilegal! No, 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 no Estamos en mayo ¡Mor, voy embora! Porque yo me enamoraba más que un filme aquí ¡Mita dulce! ¿Queremos dulce? ¡Yo ya falei que no tengo dulce! ¡No tengo dulce! ¡Ah! ¡No fiquen tristes! ¿Qué tal todo mundo se divirtió en una batalla de rap? ¡Rap de nuevo! ¡Batalla de rap! ¡Batalla de rap! ¡Feliz de susto! ¡Batalla de rap! ¿Qué me faltaba ahora? ¡Fazer rap con criança! ¡No! 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 se termina la primera canción nos vamos por la siguiente estamos en la parte donde voy frengada feliz vez do susto feliz vez assustador limón limón está cursiado que miedo que miedo que miedo que da esto acá tenemos a dad y mom que los dos se enfrentan a boyfriend en live action 3, 2, 1, go jajajajaja 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 otra vez va a aparecer limón limón que miedo que miedo con este video final finalizamos este material ya saben que todos los links correspondientes van a estar abajo en la descripción yo creo que va a haber otra parte más ya que voy a esperar la animación de Sarvente que vimos al inicio así que parece que va a haber otro episodio más jajajaja nos vemos cracks cuídense váyanse adiós bye i i i i Gracias por ver el video.